Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo las novedades que tenemos el nuevo sedán ya dentro del juego. Ahora le vamos a echar un estacido, lo vamos a analizar, pero antes os hago la promoción, ya sabéis que en mi descripción tenéis varios links, unos para haceros miembros de mi canal y apoyar mi contenido, y otro es por si queréis comprar cuentas Fresh en nuestro Discord, el del canal, entráis y habláis con Vegita, aparece en pantalla, a la izquierda su nombre, Fresh con 6500 dreamballs, nivel 1, ya sabéis con todos los tickets de aniversario y tal, para haceros un equipo a medida, o como queráis, meta, y eso tenéis que entrar al Discord, decir que vais a mi parte, y se cuenta nivel 1, muchas dreamballs y tickets. Pues nada, vamos a ver el sedán, que el pase, la verdad que la animación es el pase fuerte, nada más, o sea, le han dejado prácticamente igual, y venía con Hyuga, venía con Díaz y creo que venía con su basa rojo, si es lo que he visto en el Discord, porque también han puesto que se ha filtrado como un mini, no sé, Dream Collection o Dream Fest, pick up de estos, y bueno, ahí veremos que más nos traen, sinceramente, porque mucho, mucho refrito, últimamente nos traen los mismos, que igual ya creo que ha salido un par de veces, así que no sé, si le van a hacer algún, le van a tocar algo, alguna cosilla de esas, pero bueno, ahora han puesto un montón de artículos, es el mini Dream Collection, es lo que se viene, torneo de copa, ya está, las latentes, y bueno, las latentes, la copa, el mini Dream Collection, no sé si lo han puesto, a ver a quién lo han aumentado, vale, pues nada, no han dicho nada, dura hasta el Dream Fest, o sea, dura un montón, empieza en el mini Dream Fest, joder, madre mía, el mini Dream Collection, el mini Dream Fest, como un lío de la hostia, y bueno, ahí tenemos lo que sería el directo, que suelen mencionar igual otro Dream Fest, porque yo creo que se va a venir, es que no lo sé, el otro día estuvimos mirando la pool de Zedán, y era como que faltaban la mitad de los Dream Fest, que eso suelen hacerlo cuando ponen otro, entonces todavía, ya es 22, yo creo que el 30 se va a venir otro, o algo así, es bastante raro, aquí vamos a ver la ruleta ahora, pero bueno, del 22 al 6, y el resto de cosas nada, el mini Dream Fest ese, nada, épico pase fuerte, la verdad, que te meten, Subasa Díaz y Giova Zedán, a ver, con las nuevas latentes de clubes y tal, te puedes hacer un equipo bastante tocho, eso hay que decirlo, bonita miniatura, se te puede quedar en equipo fuerte, ahora que han puesto un par, y es bastante bueno, el medio centro es bastante bueno, es como la hoy, uno es para no japos y otro es para japos, básicamente, y ahora estamos sacando mucho japo, pues mira, dicen, toma, Zedán, pues nada, el banner, le vamos a pegar un vistazo, vamos a mirarlo, el login del mes que es, y este también, estos logins, la verdad, el que nos dieron el primer día unas cuantas dreambols, bien, pero antes suelen darnos más, una lástima, y nada, el Dream Fest es siempre de ahora, 30 dreambols, primer step, segundo 40, luego ese seré garantizado, y, o sea, al girar el último, y el último uno garantizado, que bueno, no es ninguno del banner, pero lo vamos a ver, vale, estos son los aumentados, ahora le echamos un vistazo a Zedán, pero ese es a hoy, un poco mejor que a hoy igual, lo que pasa es que uno es a no japos, eso, y el otro contra japos, si no, bueno, en defensa, por ejemplo, creo que sí que andaba mejor, pero bueno, a ver, Zedán, Hyuga, Tsubasa, el último step, un SSD garantizado, vamos a verlo, 321 jugadores, 0-42 Zedán, Hyuga, Tsubasa y Díaz, y el banner, igual lo he arreglado, pues el otro día cuando hicimos el vídeo, a mí me parecía que sí que faltaba, a mí aquí faltan, es que falta gente, no lo entiendo, tío, aquí está un Tachi, no está el otro Tachi, está el Misaki Tsubasa, pero Kenzo no está, no está tampoco eso, el Kaiser Verde, no sé si es un bug, pero sí que falta la mitad de los Dreamfest, está Levin, no está Napo, está Ino, no sé, no entiendo mucho, tío, la verdad, Zedán aquí no está, es como que faltan la mitad, es un poco extraño, no sé, entonces, Zedán, pues bueno, titánico el bicho, al frente de una escuadra formidable, MCAMCD azul del Francia, Madrid Next Dream, 1262 de energía, 50.000 de ataque, 41.000 casi de defensa, y 56.000 de físico, viene Bichardo, en regate 18.000 puntos, pase 18.800, 15.500 de entrada, eso sí que me parece que está un poquito más flojo, intersección 15.700, en defensa anda un poco flojo, 19.000 de rapidez, potencia 17.000, y técnica 19.000. Creo que es lo que estuve viendo, a hoy me parece que era más completo en defensa, solo que este, bueno, tiene como si fuese una especie de maestro en los duelos, ¿no? Bueno, cohesión nueva, esa team skill es nueva, han puesto que por fin una de 5 jugadores, 5 de clubes azules, 28%, viene con asistencia del 80%, perdón, es muy bueno, esa pasiva me ha gustado mucho, la verdad, me parece que está muy bien, para defensas encima, aunque bueno, no son tan, tan, tan buenas, es como si le das una especie de maestro de duelo, se mete en segundo, echas Inter, y a menos que el primero sea muy malo en entrada, y luego aparte no le hagan un RNG, pues bueno, te la llevarás, viene con el pase 548, ruleta en cadena 539, la barrida 521, y la Inter 521. Bueno, es momentum, contra Japo se mete ese más 10, que le hace fuerte, madre mía, 10%, línea directa de 5%, a los delendores MCA, es el siguiente comando más 5, cuando pierde un duelo, el momentum de las técnicas del rival es un menos 10, la próxima, que está muy bien, clubes más 3, es que encima mete las duendes extras, así que si ya tienes unos cuantos de clubes, te puedes empezar a hacer un equipo fuerte, y evita que bloqueen dos técnicas especiales, no hace falta meterle mucho más, es muy bueno, o sea, para completar el team yo creo que viene bien, luego encima ese más 3, es lo de siempre, ahora parece que van a empezar a sacar latentes, sacarán igual un par, no sacan más, y luego están un montón de tiempo ahí, que luego de repente vuelven, ya sabes cómo hacen, o sea, empiezan a sacar unas cosas, para, luego vuelven a sacar, así que no os fiéis, no penséis, no, van a venir todos con latentes, a saber, o sea, no sabemos, pero bueno, rentaría rascar los que, los que se puedan, sobre todo para el equipo que te vayas haciendo, a ver, clubes que es un poco más, porque si ahora viene verano, van a sacar todos Samurais, todos Rising Sun, y no te van a servir, entonces es más fácil ir a Japos, no Japos, alguna cosa así, por si acaso, para asegurarte, y nada, el Sedan es muy bueno, o sea, es muy bueno, está muy bien, ah, yo lanzaría, sinceramente, yo en mi caso, es que clubes es un poco más, si todo, si todo tienes a clubes, yo haría como yo he hecho con Soda, me he lanzado, tengo el equipo Japo, me meto el más 3, y a otra cosa, entonces si vas a clubes y te renda mucho, pues puede ser el básquet, es lo que digo, en clubes van a sacar en verano, todos los Samurai, y no te van a servir, o, ahora lo sacará, en la X-Stream viene todo el mes, a saber, y luego eso, los que acompañan, antes eran Hyuga, Tsubasa y Díaz, a Díaz la han dejado bastante decente, la verdad que es usable, tampoco en remate no es tan bueno, pero bueno, es usable, Hyuga sigue siendo bueno, yo la verdad lo sigo usando, y Tsubasa lo han dejado bien, lo que pasa es que yo quería probar ahora, a ver si puedo usar el Rising Sun verde para que me haga cositas, que puede ser que, que no sé con el creador del juego y tal me sirve, porque como no tengo el nuevo azul, pues veremos, y nada, Sedan, yo no le voy a lanzar nada, sinceramente a Sedan, no sé si tengo algunos tickets aquí para lanzar, por 10 de pago, te dan una multi, 5% de SSR, nada, y luego estaban los banners de los, de los españolos, con las cositas, no sé si tengo algún ticket así, venga 10, lancé el otro día, no sé si lancé 100 y pico, que tenía de todo esto federativo que habían puesto, y me tocaron apenas, 3 SSRs, lamentable, flechas, letras rojas, no, pues nada, peña, espero que os haya servido el vídeo, que las noticias os sirvan, no sé si lanzáis por el Sedan suerte, yo ahorraría, la verdad, y eso, vamos hablando, a un.